Me encanta cuando compramos todo la doble y no llevamos nada Tutsi per Tutsi Esto es falta, calidad Hola Yo voy a tirar de faja O sea, os lo voy a reconocer ya desde ya Voy a tirar de faja Buenos días Cuando digo que no tenía nada en la nevera Es que no tenía nada en la nevera Mirad lo que estoy haciendo O sea, traemos tanta comida Que tengo que cogerme el carro Para subirla Menos mal que se ha venido mi hermana a ayudarnos A echarnos una mano A ver a los enanos, ya veréis Nos faltaba de todo ¿Cómo que Maruja? Maruja, Maruja Es que de repente Escucho a que hablaba Y digo, ¿seguro que está hablando con un vecino? Marujeando, ¿no? Hay que jorobarse lo que tengo que aguantar Pues no, estaba dándole buenos días Héctor, cariño, ¿tú qué? ¿Cómo estás con esa cazadora vaquera? Oye Oye, tío Molón Mientras nosotros trabajamos Venga Me lo vais poniendo todo aquí en este carro, por favor Sí, señorita Oye, Oscar A ver, ¿cómo estás de guapo con esa cazadora? No, mamá no Adiós ¿Qué lo haces? ¿Para lucirte? Sí Vamos Vamos A ver, Oscar ¿Tú qué llevas? Me lleva roja Un parajo Un kilo de otra de la otra mano A ver, espera, que no puedo Ese papel, ¿para qué es? Me encanta cuando compramos toda dopre y no llevamos nada Se engañó la de el agua Si no os acordáis Si no os acordáis Es la del huevo Oye, gordi ¿Qué haces? Señorita, ¿dónde pongo las cosas? Vaya usted recogiendo todo y colocándolo Gracias Oye, gordi ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Gordi, Gordi! ¡Gordi! ¡Gordi! Dale un besito al gordi ¡Ole! ¡Qué bonito el besito! Pero... Sí, sí, ha sido tu hermano Que te ha dado un beso ¿Eh? En la casita te ves Hoy tengo Niñera Y además Chacho Soy un chacho Bueno, por los chachos Y además Sebas va a hacer la comida Vamos Por Dios Claro que sí Me he duchado Me he peinado Esto Esto no se le pasa todos los días ¿Eh? Me he peinado de aquella manera ¿Sabéis lo que he hecho? Que me he rizado A ver si lo he enseñado aquí Me he rizado el pelo Que es que hacía un montón Que no me lo rizaba Y con el difusor A ver si se ve Sí, se ve A ver si se ve Ahí Se ve muy guay ¿A que sí? Hacía un montón que no lo hacía Porque se me estropeó un montón el pelo Pero hoy me lo he rizado un poco Me he hecho cuatro ondas así Y parece que voy peinada Bueno, pues nada Que empiece la comidita Hoy vienen mis padres Que vienen de viaje Y justo Y justo pues vienen a la hora de la comida Y les hemos dicho Venga, que os invitamos a comer Así que el Sebas se va a currar unos macarrones ¿Cómo va el tema? Tuti per tuti Esto de espalda Calidades Si es pasta, macho Tampoco te has complicado Pasta, bacon, carbonara Carbonara Y ahí Y la pasta Es una carbonara que yo ahora mismo Mira, en el mismo brazo Ya no lo siento Llego dando vuelta a media hora Y he echado un queso Especial Es este Ya van a patanda Ya van a patanda No vale cualquiera Lo echas Y hay que echarlo así Siempre En sentido horario No tienes tu rollo ni nada ¿Sabes? Y mientras tanto Yo he puesto la mesa Que ya han llegado mis padres Somos unos buenos hijos Y les hemos hecho la comida ¿Eh? Mira que viene morena Y todo Y nos hemos apuntado Evidentemente Viene morena Jolín Que envidia Han estado en la playa Les ha hecho un tiempazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! Se van los abuelos Y la tata ¡Oh! Adiós 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 ¿A dónde vas? ¿Qué te caes? ¿A dónde vas? A Oscar no le hace nada de gracia De hecho está con la bici A ver si se puede meter en el coche de mi hermana Y irse con ellos No le está haciendo nada de gracia ¿No? ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Y tú qué? ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Hola? ¡Hola! ¡Venga, dinos hola! ¡Hola! Diles adiós, cariño ¡Adiós, cocodrilo! ¡Que metan muchos goles! ¿No les dices adiós, Oscar? ¡Adiós! ¡Y adiós con la mano! ¡Con la mano y adiós! ¡Venga! ¿Es que no sabes decir adiós? ¡Adiós! ¡Colinia! ¡Cecado! ¡Que se van! ¡Adiós! ¡Nos vemos el próximo adiós! ¡Bueno! ¡Y la vista de la letra de San! ¡Adiós! ¡Gracias, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde se han ido? ¿A su casita? ¡No! No le ha hecho nada de gracia No, pero bueno, ya acepta mejor Ya lo acepta mejor ¡Cuidado que pillas a los pájaros! ¡Me voy a picar! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Esto es la paloma! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los pollitos? ¿Dónde están los pollitos? Pues es que lo has asustado Que estoy pensando yo Que ahora cuando llegue a casa Ahora cuando subamos Me voy a probar el vestido de la boda Que estoy con... Estoy con la broma, con la broma No sé si me va bien Si me cae... Si no Y Sebas, tú ¿Qué te vas a... O sea, tu camisa? Estoy mirando al niño Y yo no voy a caerse ¿El que me dice? ¿Camisa? ¿Que tu camisa y eso? ¿Qué? Pues... Tengo que mirar, a ver Pues ahora... Tengo que mirar Ahora cuando suba voy a aprovechar Porque... O de ahí tal Tal se utiliza Todos los doce o catorce trajes Sí, o dieciséis No, deje Que... Tengo dos Que no, pero yo me lo voy a probar Porque vaya a ser tú Que hagamos la gracia Sí Y además Me voy a comprar unas medias A ver si me aguantan más los zapatos En la boda Porque llevo tanto tiempo sin llevar tacón Que me da realmente miedo El llevar el tacón Que no sé yo si lo voy a aguantar o no el tacón Así que me tengo que comprar unas medias Así que ahora cuando subamos Os voy a enseñar el traje que voy a llevar el sábado Porque el que voy a llevar en las otras dos bodas Es distinto Y ya lo veréis ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Qué tienes? No la suelta el tío, mira Uy, que no le ha gustado Ahora la tengo yo Ahora te la dejo No, si chupa Que eso está aterrata en el suelo Hijo Pues sabéis qué Que he conseguido tener uñas Para la boda Hace como el típico día Que no hace sol Pero Esta claridad que ciega un poco Y no puedo ni abrir los ojos Y es pronto Son las 7 Me pensaba hacer las uñas Que le he dicho a mi amiga A ver si me las hacía Porque he conseguido tener uñas Es que emoción Por Dios De aquí al viernes Voy a fregar todo con guantes Y resulta que me ha escrito mi amiga hoy Y me dice Es que al final me he ido a León Y me voy a pasar todo el fin de semana en León Dice Y no voy a poder hacerte las uñas Pero la verdad es que he pensado una cosa Y es ¿Para qué me voy a hacer las uñas permanentes? Si el lunes Si el lunes en la operación Que tengo aquí El lunes en la operación Me voy a tener que quitar las uñas Porque no Vamos, me las voy a pintar el sábado Para quitarme las el domingo Para el lunes ir al hospital Así que nada No, al final me las voy a hacer yo Así que Desearme suerte De todas maneras El sábado Grabaré ¿Vale? Y os voy a enseñar Al final Cómo consigo ir a la boda Porque yo soy un desastre Para pintarme Pero un desastre total O sea Yo me pinto de manera que Según acabo de pintarme Y me hago una foto Digo Ay, qué guay Pero según me he montado en el coche Se me ha ido todo Y las uñas antes me las hacía muy bien Así que Voy a ver si consigo hacerme las uñas el sábado A ver qué sale de ahí Porque me quiero hacer la manicura francesa Ahí es nada Ahí es nada Conseguido Estaba ahí Héctor como un poco tontorroncete En plan de que Parecía que cerraba el ojo Que no, que tal Digo, bueno Me voy a dar una vueltecita con él A ver si se duerme Ay, qué susto, pobre Ay, que lo despierto encima Corre, anda, Nuria, corre Nada, no Ha caído, ha caído Pues Es que justo acaba de caer Y se ha subido Sebas con Con Óscar a casa Porque Empieza a hacer ya fresquete Yo ya me he abrochado y todo Y le he llamado ahora Y le digo Ya ha caído Digo, se acaba de dormir A ver si se duerme un ratín Porque sabéis lo que pasa Que si no luego A las nueve de la noche Se quiere dormir Y claro Luego se despierta a las seis O a las seis y media Y entonces le acabo de llamar Ahora Digo, ya se ha dormido y tal Y me dice Sebas, ay, pues ¿Por qué no te das una vuelta? Dice que Dice, total Dice, Óscar y yo Estamos viendo una peli Dice Te das una vueltecita Que a ti te gusta andar Y nunca puedes andar Digo, anda Pues mira, pues sí Voy a andar un poquitín Así que nada Veinte minutillos Así la vuelta a la manzana Porque los quince mil pasos Ya los he hecho, eh Hoy de sobra Pero bueno Voy a andar un poquitín La vuelta a la manzana Y estaba yo pensando Que Claro, después de la operación ¿Cuándo podré salir a andar? Porque me gustaría Jolín Dicen que Después de una operación Cuanto antes metas actividad al cuerpo Antes te recuperas Y de hecho Con la cesárea de Héctor Está totalmente comprobado Que sí Que antes Cuando metes Antes empieces a meter Actividad Antes te recuperas Y estaba yo pensando Después de que me operen ¿Cuándo podré andar? No hacer ejercicio, eh Porque tampoco Es mi fin Pero bueno Salir a andar Dando un paseíto con Héctor ¿Cuándo podré salir a andar? Bueno Prueba de fuego Superada Nos entran los trajes No es que nos entren muy holgaditos A mí se acaben de este ángulo Bueno Holgados Holgados no vamos, eh Pero entran Entran Yo digo una cosa En esta vida Hay que ser consecuente Hay que ser consecuente No son tranquilos No, y que si comes Pues Engordas Los trajes le pasa eso Pero lo importante Es que somos felices Sí Sí Bueno, a mí me Gordos pero felices Sí Pero a mí ya O sea, llega un momento En el que No, pero llega un momento En el que me pongo el traje Y digo No podías haber cerrado la boca un mes No, pero no te hagas mal, eh Bueno, me queda bien Pero queda como clavado ¿No? O sea, porque este traje Ahora os lo enseño Este traje es maravilloso Porque tiene una caída Maravillosa Y entonces te disimula mucho Mira Luego lo dice Se ha despertado Pero en estos momentos Que me lo pongo Que encima lleva Claro, lleva este O sea, mira El traje Os voy a enseñar el traje El traje es este ¿Vale? Entonces Claro Este plisadito que lleva Es como fenomenal O sea Es extraordinario Esta, sí Este plisadito Es extraordinario Porque es que te hace Una caída Tremenda Pero ¿Qué pasa? Que lleva este Lleva este cinturón Así puesto Como de Puesto así como Debajo del pecho Así, debajo del estómago Entonces Es lo típico que dices Lo llevo en el último En el último De los agujeros Y dices Si hubiera dejado de comer Me lo hubiera apretado Un poquitín más Y a lo mejor hubiera quedado mejor Y otra cosa Yo tiro de faja, eh Yo tiro de faja O sea Vamos La faja Es lo mejor que he inventado Yo voy a tirar de faja Ya sabes Lo voy a reconocer ya Desde ya Voy a tirar de faja Porque Porque yo voy muchísimo más cómoda Pero estaría así Me nota así como La triponcha esta De 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 los cuatro kilillos Que me sobran Ya está Esto es un canal Natural Así que yo Os lo cuento Tiro de faja Pero es que además Os voy a enseñar Que me he comprado Unos zapatazos Que bonitos Os los voy a enseñar Mira Me cogí estos Estos zapatazos Ole y ole Ole este zapatazo Porque además Yo siempre Siempre le hemos cogido Los zapatos a mi madre Y Más o menos Era este tacón Así Este que lleva por delante Y luego Por detrás No me importa mucho Pero sobre todo es por delante Porque luego si no Me duele Como mucho la palma De los pies La planta De los pies Y Lo que no sé Es como lo voy a aguantar En esta boda Pero a mi Me pasa una cosa Y es que el zapato Cogido Me resulta muchísimo Más cómodo Como que Mi pie va muchísimo Más descansado Ese zapato Que va así Como por detrás Noto como que Lo voy chancleando Y me es muchísimo Más incómodo Entonces me probé Estas Y las de mi madre También son de Membur No sé si lo conocéis Yo las de mi boda También me las cogí De Membur Y llevaba 13 centímetros De tacón Y aguanté hasta las 5 de la mañana Con ese taconazo Y luego ya me puse Unas alpargatas Para lo que quedaba de noche Que fue hasta las 8 y media Pero mira Este 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 taconcito Así Cuadradito Con esto Me parece extraordinario La boda es A las 7 de la tarde Todo sea que a las 8 Ya me los haya quitado Así que nada Y os acordáis del pendiente Que os enseñé el otro día Sí Aquí por Youtube No me acuerdo si fue Por Youtube O por Instagram Yo creo que fue por Youtube El pendiente este tal Todavía no sé ni como Me voy a peinar ¿Vale? Lo que está claro Es que me voy a peinar Hoy no me he peinado Pero Así como cogí No sé si igual Me lo dejaré así Y entonces me lo pondré Aquí En esta Así colgada Y que vaya así Un poco Sueltecito Y Ah Y otra cosa Que os tengo que contar Mirad lo que me ha pasado Mirad lo que me ha pasado Llevo marca No se nota mucho A ver si se nota A ver Pero Como una Nos hace mucha ilusión Hablar con vosotras Así que nada Muchas gracias Y ya sabéis Si os apetece Nos regaláis un like Y suscribiros Y darle a la campanita Y ya sabéis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.